Bueno, pues esta semana en las frías en el plato tenemos a Cari Goyanes. Estuve en un catering que hizo ella muy especial, me encantó, y entonces he decidido entrevistarla. Me va a hacer uno de los platos que sirvió para el catering, que, bueno, fue mi favorito, la verdad. Es un dúo de tartar de salmón con mango y de atún con aguacate. Normalmente te ponen un tartar, pero de esta manera podías comprobar un poco la diferencia con los sabores, con el mango, con el aguacate, entonces vamos a hacerlo y luego lo probamos, ¿te parece? Estoy preparando lo primero el tartar de atún, entonces lo primero que hacemos es cortarlo, cogemos un lomo de atún, lo vamos cortando pequeñito. Entonces, bueno, del tartar de atún ya tenemos cortado lo que es el pescado, ahora vamos con el aguacate, ¿vale? Entonces, para manipular el aguacate que no se oxide, tengo aquí un vaso con agua y entonces vamos a meter el hueso y lo dejamos en la misma superficie que tenemos el aguacate. Es un truco que me contaron y la verdad es que funciona siempre y está fenomenal. Entonces vamos a preparar la salsa del tartar, ¿vale? Esto es wasabi, que esto igual lo podéis comprar así o podéis comprar los típicos polvitos de wasabi que se mezclan con agua y tal y se hace la pasta. Entonces lo pongo en una esquinita y lo voy mezclando con soja, le agrego un poquito y lo voy mezclando, ¿vale? Lo vamos a agregar. Yo no le he puesto sal porque al final entre la soja y el wasabi lleva bastante, bastante sal. Le pongo un poco de esto, que es sésamo, que le da más consistencia. Este ya lo tenemos listo, lo dejamos apartado para luego montarlo bien. Aquí tenemos el lomo de salmón. Esta parte, la parte de detrás, digamos, del lomo, todo esto, todo esto, todo esto es grasa pura. Entonces vamos a quitarla, coger un cuchillo muy afiladito. Entonces, bueno, pues como con el atún, vamos a ir cortando. No hace falta que sea tan, tan finito. Entonces aquí le voy a poner mango. Aquí le ponemos esto. Le ponemos una cucharita de café de mostaza antigua y dos cucharadas de mayonesa. Entonces le agregamos la salsa. Entonces con un tenedor la vamos mezclando todo. Vamos a coger un par de hojitas de cebollino. La parte más finita y de arriba del cebollino la quitamos. Lo mezclamos mucho. Bueno, entonces ahora ya vamos a emplatar los dos tartar, ¿verdad? Sí, vamos a ayudarnos con estos moldes. Podemos tener uno en casa. Yo siempre recomiendo tenerlo porque es algo súper práctico para tener la tarte, cortarla, para tal. Y vienen en típico paquete, como de todos los tamaños, de más grande hasta más chiquitito. Entonces vamos a ir rellenando. Ya lo tenemos. ¡Gracias por ver el video!